¿Por qué Fátima acordó más rápido los números con Moria que con vos? Digo, si compartieron la vida, más de 20 años, dividir los bienes debería ser algo más fácil, ¿no? Es que vos dijiste la pregunta y dijiste la respuesta. Porque nosotros compartimos una vida, no creo que Moria haya compartido una vida con ella. Eso es muy sencillo, lo de Moria era muy fácil de solucionar y muy fácil de arreglar. Lo nuestro es una cosa bastante más compleja. ¿Tienen mucho para separar en cuanto a bienes o tienen muchos dolores que sufrieron los dos separándose? No, 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 en absoluto, en absoluto. En absoluto, pero no te olvides que cuando nosotros empezamos estamos no en la lona, sino tratando de subirnos a la lona. Norberto, ¿cómo quedaste vos con la familia de Fátima? Porque recuerdo una nota que me quedó muy grabada donde el padre de Fátima, si no me equivoco, habla maravillas de vos y que más allá de todo lo que pudiera pasar entre ustedes, que nunca ibas a dejar de ser familia de él. ¿Eso sigue estando vigente? Por supuesto, por supuesto. Son muchos años, uno se encariña con la familia, es la familia. ¿Hoy en día seguís en contacto con ellos? Lógicamente que no es lo mismo, pero sí, cada tanto hay un contacto, sobre todo con el padre, lógicamente. Norberto, antes, ¿cómo estás, Claudia? Bueno, vos ya sabés que yo los quiero a los dos, porque los conocí juntos y los quiero a los dos. Pero en esta cuestión que te preguntaba Luis Bremer de por qué arregló rápido con Moria y con vos no arregla, ¿tiene que ver con el arreglo con Moria, la plata la pone otro? Digo, porque la plata la pone Marín, no la pone ella. Digo, ahí lo pone el productor. Yo creo... Yo no sé, yo nunca tuve problemas con Moria, siempre fue un juego mediático más que otra cosa. ¿Cuándo se cortó? No, perdóname, pero... Marín... No, digo, no me entendiste la pregunta, digo. En la cuestión de la separación con vos, está todo como muy entreverado. O sea, como que, digo, hay vueltas, no se ponen de acuerdo. Y vos mismo dijiste, o lo dijo Luis, se puso más rápido de acuerdo en pagarle a Moria. ¿Ese acuerdo rápido fue porque la plata no la puso ella? Quiero decir, la puso Marín. Y acá con vos es una cuestión de bienes que son de los dos. ¿Tiene que ver con eso? Básicamente con el dinero. No, pero te vuelvo a repetir lo que te dije antes. Estamos hablando de cosas completamente diferentes. El arreglo de Moria con Fátima es una cosa muy pequeña, muy de arreglo más de palabra que otra cosa. Lo nuestro es otra historia. Nosotros tenemos una historia en común, tenemos un montón de cosas, tenemos propiedades, tenemos todo... hay un, no sé si llamarlo fondo de comercio, como se dice en estos casos. Imagínate que esta fue una empresa que arrancamos nosotros dos desde un comienzo, hace más de 20 años, y que costó mucho llegar a donde llegamos. ¿Y ahí es donde no se ponen de acuerdo, Norberto? ¿Ese es el punto neurálgico de la separación? No, es que eso de que no nos ponemos de acuerdo no existe, no existe eso de que no nos ponemos de acuerdo. Lo que pasa es que intervienen abogados, entonces los abogados llevan todo por un camino legal, que para nosotros es completamente desconocido. Pero Rousseff le decía a tu amiga. No tenía que haber ocurrido desde mi punto. No, no, Rousseff le decía a tu amiga de ella. Por lo menos decía que se sentaba a tu mesa como amiga. Yo te hago una pregunta, Luis. Sí. Yo te hago una pregunta, Luis. Hoy es muy fácil ser amiga de Fátima Flores. Yo te pregunto, cuando yo conocía a Fátima Flores, ¿Rousseff se hubiera desesperado por tenerla como clienta? Es una interesada. El candidato a presidente hubiera estado enamoradísimo de ella. Guillermo Marín hubiera querido ser el representante de ella. No, Roberto, es feo lo que decís para con Fátima. Perdón, pero si tenés todavía algo de sentimiento. A los 18 años, no, no, todo lo contrario. Estás diciendo que la gente se le acerca por interés. Pero, perdón, es mentira. No, ¿cómo? No, pero espero. No, no, no. Yo no te estoy diciendo que la gente se le acerca. La gente se acerca porque es una artista del carajo. Sí. Ok. ¿Eh? Y porque tiene un carisma que no lo tiene nadie en la Argentina. Sí. Pero ese mismo carisma lo tenías hace 20 años, Norberto, ¿no? Pero vos estás diciendo que se le acercan ahora. Nadie lo veía. Bueno, es figura. Pero, Norberto... No, no, vos me estás diciendo... No. A ver, sí. Igual hay algo como que yo estoy escuchando en esto que decís que tiene que ver con que ella no te puede devolver lo que vos le diste o lo que vos le sumaste a su carrera profesional. Digamos, yo no le estoy pidiendo nada. Pero estás como poniendo un poco en tela de juicio que en lo que ella se convirtió... No, no, no. Acá la pregunta vino por otro lado. Sí. La pregunta vino por otro lado. Claro. Por Ana Rosenfeld. Sí. Que dijo que era amiga mía, que era amiga... Que Luis dijo que... Pero Ana Rosenfeld era amiga suya. Si nos vimos cinco veces en la vida, es mucho hablar. Y de ahí a decir amigo es una palabra... Yo por lo menos la palabra amigo la considero una cosa mucho más importante. Recién hablabas, bueno, de este... Y no estoy hablando en contra de Ana Rosenfeld, ojo. No, recién hablaba... No, pero te aclaro. Te pregunto, Norberto. Estoy diciendo... Recién hablaba con tu abogado, le preguntaba respecto a en qué situación estaban, dice que las negociaciones están totalmente trabadas. Vos recién, como con cierto dolor decías... No, 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 no creo que te haya dicho que están completamente trabadas. No creo que mi abogado te haya dicho que están completamente trabadas. Que están paradas por la feria judicial, puede ser, pero no están trabadas ni mucho menos. Por eso, pero bueno, está bien, está bien. Están paradas por la feria judicial. Igual, de todas maneras, ya las audiencias pasaron. Le pregunté si es que el tema de la feria judicial, porque el próximo paso es ir a juicio. Pero bueno, en síntesis, está enrevesado el tema. No está tan fácil, vos mismo lo dijiste, tienen que hablar entre abogados. Se convierte en algo técnico. En ningún momento, quizá lo hiciste, le mandaste un mensaje a Fátima o pensaste, la tenés muy cerca, en cruzar una palabra con ella, por lo menos para apelar al vínculo que los unió durante 20 años. Así como ella está ahí, yo estoy acá. Yo no tengo ningún problema en hablar con quien sea, pero es una cuestión de respeto, porque está en pareja. Yo no lo estoy, pero ella está en pareja, entonces creo que no corresponde de mi parte acercarme a hablar de algo que... Pero Norberto... No sería ilógico. Hay mucha gente, hay muchos amigos en común que lo podían hacer, que podían llevar a esto, pero lamentablemente no se consiguió eso. Pero entonces... Yo creo que hablando nos hubiéramos puesto de acuerdo. Que si ella se acerca a hablar con vos, ¿podrían llegar a limar sus asperezas y ponerse de acuerdo en lo que todavía no está resuelto? Y como lo hicimos toda la vida. ¿Y por qué no le escribís vos? Esa parte no entiendo, digo, no es de... No estás avasallando la relación con Milley, no estás avasallando la relación con Marín, es acordar lo que ustedes vivieron juntos, digamos, el pasado que compartieron. Ya lo intenté y lo intenté muchas veces. Pero Norberto está ahí. Perdón, me quiero quedar ahí por un dato que tiene que ver con esto. Hubo un tiempo donde no había abogados, donde estaban separados, no había carta de documento, no había feria. Digo, no estoy cometiendo una infidencia porque vos caminabas por un espacio común de un edificio donde casualmente vive una amiga y me dijo que luego de separados, vos seguías yendo al departamento de Fátima y tenían buena conversación. ¿Cuándo se rompió? ¿Cuándo sentiste vos que se rompió esa charla y no entraste más a ese departamento de Palermo? Cuando hubo gente que se metió en el medio de nuestra relación y a partir de ahí se empezó a complicar todo. Pero en torno presidencial, la abogada de Fátima... Es una historia de dos personas. No, pero si hablamos de una persona que es la pareja del presidente, no es algo tan menor. ¿Fue el entorno, el nuevo entorno de Fátima o fue algo personal? Sí, pero yo no tengo la culpa de que sea la pareja del presidente. Yo no tuve 20 años de relación con la pareja del presidente. La pareja del presidente tiene una relación con la pareja mía de 20 años. Gracias. 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 Gracias.